Este taller es relativo a la instalación de paneles solares fotovoltaicos, es en el marco de la Universidad Barrial, un curso de carácter gratuito y libre. La idea es poder brindar todo el conocimiento que dentro del marco que compete este taller, relativo a la instalación de paneles solares, tanto en las instalaciones que se utilizan predominante hoy en día para instalaciones residenciales y de ámbito comercial, y en principio el objetivo es poder comunicar las bases para las instalaciones solares a todo aquel que esté interesado, partiendo de la base de que todos los presentes en el taller serían instaladores eléctricos con cierto trayecto y formación. ¿Qué cantidad de estudiantes están por iniciar este curso y cuál va a ser la modalidad de este curso? Bueno, se estima que son alrededor de 60 estudiantes los que van a estar en el curso y va a haber comisiones divididas por la situación del corriente. Y bueno, consta de modalidades teórico-prácticas. Principalmente la idea es comunicar toda la práctica necesaria y la teoría como base para poder realizar instalaciones de diversos tipos, instalaciones solares. Más allá de este taller puntual, ¿qué importancia tiene la cuestión de la energía solar y en ese sentido la importancia de tener instancias como estas de capacitación en cuanto al panel solar? Bueno, la energía solar está teniendo un auge desde hace ya muchos años y los pronósticos son que continúe este auge de una forma muy fuerte. Entonces es importante en el marco de preparar nuevos profesionales o de dar las bases a nuevos profesionales para involucrarse en el tema que quizá en nuestro país está en vísperas o en desarrollos prontos en comparación con otros países del mundo.